Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Xenobladecrónica en la que continuamos la aventura, estamos en la aldea Nopon después de venceras a Telecia vamos a... a donde no está el camino debemos ir... para arriba vamos a buscar a... a Melia para decirle que ya estamos preparados para ir al mar de Erith nuestro rumbo hacia la cabeza de Bionis no es más para arriba si podemos mantener las conversaciones ahora no por aquí es enorme esto, eh, la verdad aquí por fin Melia, ¿qué vas a hacer ahora? me gustaría devolveros el favor, por favor dejad que os acompañe hasta el mar de Erith por supuesto, nos encantaría pero os lo advierto, el mar de Erith es vasto ¿sabéis a donde le queréis ir? es una torre oscura en la cabeza de Bionis le viene una visión, te voy a ir allí entonces me hay que buscar ¿te suena? la he visto si es una torre negra en la cabeza de Bionis solo puede ser una cosa ¿entonces la conoces? creo que lo viste es Ínsula Dixon también lo mencionó en efecto Melia, ¿has estado alguna vez allí? no he ido a la isla pero la conozco Ínsula está sellada nadie puede acceder a ella si no se dispone de una licencia imperial ¿una licencia imperial? necesitaremos que nos concedan el acceso he oído que el mar de Erith alberga el imperio de las entidades será nuestra mejor opción estás muy bien informado licencia, imperio, ayuda una licencia es un tipo de permiso de un imperio y regobierno de un emperador necesitamos una licencia para entrar en la isla está Ricky despedido de ser de la mujer ¿y el emperador es importante? antes de que los humos construyéramos las colonias un grupo de soberanos imperiales gobernaba nuestras tierras eran como los dirigentes de nuestras colonias pero con mayor influencia y poder vaya, tú me pareces una enciclopedia ¿qué? si ese es el primer curso de historia oma me quedaría dormido ese día bueno, ¿cuándo vemos esas entidades? ¿eres tan? déjalo primero debes llegar a la capital imperial esperemos que hablar con el emperador no resulte demasiado complicado prometí ser vuestra guía y no os fue fallaré Melia es... es el... el... el atajo al mar de él si vamos allá dejamos el equipo a Dumban si me gusta este equipo Char al puesto la verdad una conversación hechaza de las profecías hechaza de las profecías hombre por fin oh pero tengo afinidad suficiente oh 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 finigrama esto tengo eh... que trabajarlo bastante esta frente la crema que es la crema el medio que es el medio que es la crema la crema es el medio que es el medio y esto como lo subo vamos al revés a ver vamos a ver vaya nada eso sí es un espacio pero no voy a dejar la relación no consigo mejorar la afinidad bueno, ya averiguaré como lo vamos a hacer va una que me sale la una de cumbre si hay otra la esposa de Riki ya podéis mandar a salvar a Riki con un rayo de luz listo para partir? esta no es la la mujer de Riki ¿qué es eso? amigo, saltar a la bola todo es a Erich saltar a eso ¿estás loco? bola de pelo no hay nada que temer nos llevará hasta el mar de Erich yo me fui a Riki yo me fui a Riki y me fui a Riki y ¿Quién habría dicho que el mar de élice estaba encima de la aldea de Ricky? Puede llegar a su árbol dulceando Deberías intentarlo Pues igual, me lo pensaré ¿Ocurre algo? ¿No sientes curiosidad por saber por qué queremos ir a la insula? Los humanos no frecuentan esta región No eres un buen motivo, pero no veo un entrometro de asuntos ajenos Le pique la curiosidad a Shun ¿Cómo te atreves, bufón? No pasa nada, media Ya no somos extraños Bueno, quizás Sí, tienes razón ¿Quieres que te lo hagamos? ¿Quieres que te lo hagamos? ¿Ocuentemos todo? Sí, decidme ¿Por qué estáis aquí? Verás, todo empezó cuando... Comprendo Había ido a hablar de los ataques Mekong En la parte inferior Pero no imaginaba que fuera tan grave Qué afortunados somos Oye, ¿qué es eso? Estáis contemplando Ínsula Eso es Ínsula Exacto, y aquello es la capital imperial Alcamoz No es cosa mía, ¿no? Conocido a flote es raro Es una fortuna de impenetrable Increíble ¿Qué tecnología lo hace posible? No sé No he necesitado saberlo ¿No lo sabes? ¿Y no te asusta? ¿Cómo es para sin saber cómo es el que se hace? Tiene su lógica Necesitáis licencia imperial para acceder a Ínsula Vale Iremos primero a la capital ¿Y cómo vamos a llegar volando? Podemos usar ese transportador de ahí Primero exploramos el fondo marino y ahora nos toca volar En este sitio me da repelús Pero tenemos elección Venga, rumbo a la capital Esperad La vista es imponente ¿Qué? La vista es imponente Eso parece en sistemas de defensa anti-mecon Queda en lata del Bueno, pues vamos rumbo a Al imperio El capital imperial en violeta, vamos a coger un par de cosas aquí cruz de cruzado esto que es esta flor tan grande vamos a darle caña a los enemies un poquito voy a coger ese transportador va a estar en materia ya 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 ni ¡Vamos! Lo hemos dejado tirado ahí. Muy bien chicos. Si los enemigos no nos cuestan, estamos todavía en nivel para poder llegar más adelante de la historia. La capital imperial. La onda sonada guapísima del juego. Quilote frotante 1. ¡Oh! Que son varios. Me parecía demasiado fácil. Esto tiene una barrera. Que bien de eriz. Bueno, pues aquí vamos a tener guerra, ¿eh? No, pero no, nos saltamos. De lujo. ¿Listo? Había una bola roja, ¿eh? Vamos a por ellos. Vamos a pegar el camino. Vamos a pegar el camino. Hostia, aquello de un mal. Vamos a subestimarlo. ¿Y me mata? No, me dejaba a la derecha. No, no, me lo has roto. Ha roto a Rayne, tío. Rayne ha salvado la vida. Bajo. A Rayne le dan, eh. Se ha salvado, eh. Se lo ha cargado. Hostia, está atacando el grande, tío. Buah, tío. Una retirada de tiempo es una victoria. El enemigo sigue volando. El gran selderiz este me está haciendo mucho daño. Buah, 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 buah. Uff. Mal rato, ¿no? Vamos, sigamos. Y eso que nos tenemos que subir para enemigo de 35 a los personajes. Pero hostia, el enemigo este nos ha fundido bien, eh. Vale, hemos subido a nivel. Van a encontrar una localización. Hostia. ¿Quiénes son estos? ¿Eso que tienen en la cabeza son alas? Tienen de ser entidades. Ser bienvenida, señora, mi viejo. Señora. ¿Qué? Gracias, capitán. Estos sumos y estenopón son mis invitados. Llevadlos a los aposentos para invitados que no les falte nada. Como digáis. ¿Pero qué es esto? No tengo ni idea. Melia, ¿eres? Melia. Ahora no puedo hablar. Pero cumpliré mi palabra. Comprendo. Realizaré una audiencia con el emperador. ¿Esperaréis? No nos moveremos de aquí, créeme. Gracias. Señora Melia, lo ha dicho. Sur, ¿piensa lo mismo que yo? Si a cual sea su cargo en este lugar, Melia no nos defraudará. Si creo que tienes razón. ¿Perdón? ¿Mos tipos de estos? Esto no viene a hablar, ¿eh? Esto no viene a hablar. Melia, no seas engañado. Perdón. He informado a su majestad de que me vitué ante la Terecia y solicitar acceso a Inshu. Eso no lo dicen para que sepamos que Melia no es culpable de lo que está pasando. Sur, necesito mi ayuda. Debo acudir a la sala de audiencias cuanto antes. Pero vamos, que a lo mejor su padre, el padre de Melia, da órdenes de que no... De que no entre nadie, ¿sabes? Muy raro hayan aparecido esos así. Es decir, algo raro, ¿eh? La hija de la segunda consorte ha sobrevivido a la misión. Perdóname, en primera consorte. Yo te iré a juro que no se cumplirán vuestras órdenes. En la capital no subestimes la lealtad que le profesan a su majestad y esos goviosos bufones. Este me alejón, ¿no? ¿Cómo pretendes eludir a los guardias? Haré lo que sea necesario. Tú estuvieras en mi aburrido. Basta de esas veces. Tendrános nuestra oportunidad cuando quiera valer su derecho al trono. Alcámodh, capital imperial. Hay un montón de personajes. Es tremendo. Si no resolvemos ninguno, aparecen más y más y más. Palacio imperial. Buah, es enorme esto. Es burrada. Gran salón y tanto. Creo que es el salón más grande que está en un videojuego. La verdad es bestial. Bienvenida, señora Amelia. Vuestro retorno a casa es un alivio para todos. Gracias. 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 Melea, Antigua. Primera princesa. Ha regresado, Majestad. Alza la vista. Majestad. La telecia había derrotado a caballeros de gran experiencia. Has logrado lo que ellos no consiguieron. Me es difícil contener mi sentimiento de orgullo hacia ti, sangre mía. Pero, Majestad, los súbditos que me encomendasteis no han regresado. Mi falta de experiencia le costó la vida. Les lloraremos, pero es inimitable. Era su deber, su honor, luchar a tu lado. Todos conocían tus límites. Emperador. Atesora tu sentimiento de frustración. Te ayudará a recordar la deuda contraída con quienes han muerto. Majestad, con respecto a esa deuda, hubo otros que me ayudaron. Los sumos y el nopon que te han acompañado hasta la capital. La guardia imperial los ha arrestado. ¿A Xur y sus amigos? Sí, a causa de la arma que porta Xur. ¿El arma de Xur? ¿Os referís a Monado? Así que es cierto. Si esa espada realmente es Monado, nos veremos obligados a tomar medidas. ¿Por qué? Existe una leyenda transmitida durante generaciones, que habla de un arma divina Monado. La historia dice que el propio Bionis se la confía a un elegido. Sin embargo, si su corazón alberga maldad, provocará la destrucción de los Entidas. Entre los Entidas reina todo el bien como el mal. Los sumas y los nopons no son diferentes. Si este muchacho es el elegido. ¿El interratero de Evidente y Divina revelará si contamos con su lealtad? ¿Pretendéis mantenerlos encerrados? Debemos. Padre, perdón. Majestad. Xur tiene un corazón puro. Como me hiciste fuera, tendrás que desempeñar un importante papel. Guarda la calma y sé paciente. Querida hermana, veo que las palabras del emprendedor nos han sorprendido. Hermano, es malo, fijo. Vamos, con esa... Nos está actuando. Hermano. Su majestad ha decidido... Os ha desayunado, princesa heredera. Vos seréis la próxima emperatriz de los Entidas. Ya está. Suceso. Yo en lugar de vos. Sin embargo, solicitó mi opinión y le dije que... Vos, os voy a decir, seréis una emperadora magnífica. No hay nadie más capacitado para gobernarnos. Lo demostraréis al acabar con la Teresia. Trastista. No sé qué. Melia. Pero los soldados. No puedo gobernar. Debería visitar a sus familias y pedir perdón. Melia, ¿sabéis que no estáis permitido? Lo sé, pero necesito aliviarles el sentimiento de culpa. Haced como dice el emperador. Llorad su pérdida y guardad el sacrificio en vuestro corazón. Así haré. Es bueno que cuestionéis estas cosas. Pero estad orgullosa de quienes sois. El emperador ha elegido acertadamente. Soy la princesa heredera. Sí, lo sois. Está la malota. El Ministerio de Investigación y el Archivo Oficial apoya la decisión de su majestad. Y yo como ministra no me opongo a la decisión. Entiendo. No asesaría dudar en la decisión del divino emperador. Pero el portador demonado del elegido podría ser útil. ¿También lo crees? Sí. Pero una humilde sierva como yo nunca cuestionaría a su majestad. No obstante, el vidente divino podría mediar por vosotros. ¿Podríais liberar a Azul? Debe de estar reunidos ahora mismo. Esta es alquiler ganar la confianza de Emilia. O sea, desconfío de todo el mundo. El hermano de esta... ¿Qué haces del plumífero? ¿Qué hemos hecho? Una prisión lujosa sigue siendo una prisión. ¿Qué le ha pasado a Emilia? ¿No lo han encerrado con nosotros? ¿Surga está en el ajo? ¿Surga, qué piensas tú? Emilia nos defraudará. Prometía que le llevaría a Ínsula. Es el típico de personal que rompo una promesa. Vale, Azul, tú ganas. ¿Te crees si tú lo confías en Emilia? No tengo nada más que decir. Sí. Estamos solos. Es con quien está por aquí. Nunca antes habíamos entrado en un contacto con las entidades. Es normal que tomen sus precauciones. yo también lo haría exudar claro que sí es que... ¿qué pasa Riki? Shul, tú no preocupas, ¿vale? cabeza plumas, buenos, pon echarla luego recibir a Amelia también por todas esas máscaras ¿qué puede estar pasando? ¿pero qué está pasando? ¿por qué nos tratan así? ¿y dónde se ha metido Amelia? me fío de ella, pero me vienen otra vez vais a ser interrogados por el vidente divino no os mováis ¿es Alvis? Alvis, ¿qué haces aquí? entiendo, por eso estáis aquí ¿Vale? ¿Está bien? No queríamos causarle problemas Es cuida, está bien El motivo de vuestra detención es vuestra condición de forrales ¿No será por...? Sí, Monado Entre los entidades Monado Entre los entidades y Monado existe una relación desde hace muchos años milenios de hecho Dejadlo Dejadlo todo en mis manos Bueno, si está Alvis aún podemos hacer algo ahí, ¿no? Vuestro encierto Vuestro encierro no será prolongado Es inaceptable tratar a los protectores de su Alteza como vulgares malhechores Liberadlos Me resolvoreceré de sus actos durante su estancia Son invitados de la familia imperial Sí, señor Debe formar su majestad Si no, os acompañaría Disponed como gustéis de esta sala Podéis explorar la ciudad Ya, o quedaros aquí a descansar Me despido Espera, Alvis Quiero preguntar Paciencia Se la pregunta que deseas formular No temas, se ahorra la respuesta a su debido tiempo A vivir la vida A vivir la vida ¿A dónde vamos? A donde sea Me hago vista habitación Vamos Riki encuentra a Meli para Shul Espera, Riki Evinencia ¿Qué quiere guardia? Si buscas a Alvis Se ha ido ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Qué pasa? Recibimos una llamada de auxilio de un escuadrón de un transportador en el mar de Erich Pero se ha interrumpido la transmisión Y hemos perdido el contacto Parece que necesitan ayuda Shulky y Riki ayudan Riki y amigos ayuda a gente con problema Claro que sí Les ayudaremos Pero sois coráneos No lo preocupes Hombre soldado Super Pon Riki Arregla todo Os estamos muy agradecidos Toda ayuda es bienvenida Hay una petición de socorro Hay una petición de socorro de un mecánico que está reparando un transportador cerca del faro de Siraz y en el mar de Erich puede estar en peligro Aceptamos Vamos a grabar Y vamos a ello Y vamos a ello ¿Perdón? ¡Oh! Me estoy... Yo me estoy liando atrás Ahora Somos raros para ello, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que hacerlo de los cristales, tengo que aprender a hacerlo. No, 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 no. No, 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 no esta flor robusta, la cannevada, guasabi dulce, aunque sea poco, pero ya tenemos 55.000 monedas, camiones para uno nos va a dar para equipos, esto pues tengo un montón, wow, un montón, tendría que verlo también, vamos a ver, bastante popular, no le sirve ninguno porque Melia no está, esto seguramente es para Melia, lanzas espiradas para Reign, no sé qué vamos a ponerlo ahora, alfarge de hierro, vale, y las dos cosas son para, ah no, esto es para Dumball, alfarge de hierro, o se vas a comprar a Dumball, a ver que ahora lo llevas en equipo, adorno entidad, eso es por la cabeza, no mejora en gran cosa, solo Riki porque tiene el equipo básico, casco de eriz, si que nos ayuda, pendientes marinos, pues como que no, casco de eriz, si, eh, mucha pasta, ponme uno, eh, corpiño elegante, juganetidad, es que sube 6-4, o sea, tampoco, armadura de eriz, 6-4, a poco, es una gran cosa, se diría, os voy a gastar un, todo todo, vale, 11.000, es que eso, guantes terrestres, los guantes sí, brazales de mi ciclo, bastante mejor, eh, bueno, esto sí, vamos a ponerle 3, y aquí nos queda, pantalones, pantalones, pantalón celeste, medias de eriz, os voy a comprar las medias de eriz para, para Shulk, vale, sí, me deja la pasta ahí, eh, cambio de equipo, vamos, hemos cambiado el gorro, casco de eriz, vale, de esto, brazales, seguimos cambiado, brazales de mitrilo, y medias de eriz, vale, ahora toca, ahora, y, está el mitrilo, y ya está, no, si me dices nada, gorro tampoco, no, lo he tocado nada más, y ahora, y la atajadora negra la cambiamos por la faja de hierro ya que estamos puestos, vamos con las artes a ver si tenemos algo nuevo aquí vamos a subir alma de batalla hierro nuevo bien monado y vamos a tope vamos con rain que ha aprendido alguna cosa nueva carga magna y vamos a tope lo podemos todavía aquí tiene otra patada picada no tiene equipada pero se la subimos va a hacer todo en regla no hay nada más y dumban pues tiene todo vamos a hacer una sola alerta vamos a ser un poco pesados pero vamos a volver a grabar para no tener que volver a pasar todo esto si nos pasa alguna cosa y ahora sí vamos a ayudar a ese ey voy por arriba voy por arriba bueno tenía que hacerlo la entrada principal la entrada principal vamos allá Se me da espaldas Uff, el pajarra con ese otra vez Qué guapo, tío, el atardecer Nos va a dar ese ¿Dónde está esto? Sí, raro ese ¿Más? Ustedes han pasado Creo que hay que volver, ¿eh? Ahí está Cuatro islas Esta vez Si es que me tiene que haber uno Es imposible Venga, la bomba ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha hecho eso? Me he ido a mitad de media vida ya He equivocado Va, ya van a caer algunos Dumban Pero mata Se ha metido el otro enemigo también Está que saqué a uno de ahí Venga Ahí está Listo los dos Por fin Por fin No ha venido a reparar el transportador Pero el mecánico se ha ido a por cristales de éter Y no ha vuelto Se puede llegar al ayacimiento Desde la parte trasera del faro Podréis comprobar que está bien Otra más con la nibea Qué suave Ricky quiere usarlo como almohada Llevamos y echamos siesta Va, vale Está atrás, lo he dicho Más todavía La flotante 5 El arco esto, ¿no? Ya está, me he visto otro Se trata de alejarnos Para que no venga ninguna otra Si es uno no hay problema El problema es cuando vienen dos Las árboles casi de miel El 36 de aquí Otro transportador de estos Ya hemos llegado al suelo Normal Ojo Cromar de la maleza Vamos a probar qué fuertes son Voy a ir al más de un lado todavía Hay más ¿Por dónde hay más, no? Justo por dónde hay más Poco le hemos quitado Vamos a ver Vamos a ver Atenso en el suelo con eso Nivel 35 Es un saca de boxeo ahora mismo No se puede hacer ninguna No se puede hacer ninguna Una posición Venga, Dumban Se va Aquí no se puede hacer ninguna Si queréis Aquí no te vas Nuestro camino tienes que irte Lo siento Lo acabamos Ojo Explosión Y nos han dado la experiencia Bueno, ahora tenemos a estos dos tipos aquí en el camino Morado Morado Estos saurianos chetados un poco más Ahora vamos a ver Nosotros Ahora ahora tengo el ataque combinado Se lo reservo Venga Vamos chicos Venga Nos vemos ahí ya Doblegado Ya está No he podido Ah, no, unas botas Vamos a ver La ley de botas Botas de concha Para mí Equipado Equipado Vamos a por ellos Estos amigos Estos amigos Están dando bastante guerra Están demasiado chetados Se han pasado aquí Eliminan rápido a Dumban Suben los personales de nivel y todo Pero como veis Hay momentos en que En que me los dejan anulados No puedo hacer ninguna técnica Incluso no se pueden mover ¿Ves? Dumban ya ha caído Son cuatro y son bastante Tengo eliminado a alguno rápido A ver monado A ver si Y aguanta ¿Ves? Ya está Ya no puedo hacer nada Esto, esto no Esto no lo entiendo Voy a matar a Rain Ha caído uno Que caiga, que caiga, rey Vamos a poner Hay que avisarlo, hay que avisarlo Hay que avisarlo Vamos Estoy solo ya A ver, puedo revivir Venga, venga, venga Venga, venga, venga Estás en medio, tío Estás en medio Venga, venga Venga, Dumban Ayúdame Ya está Venga, nada por mí Va, pero ¿esto qué es? Es un montón de esto Que me están pegando No puedo hacer nada Incluso me anula El desarrollo De De las técnicas Bueno, Dumban Está Estás más o menos En medio de vida Voy a expulsarlos Mientras llego Recupero algo de vida Voy a usar a los compis Que sean ellos los que Venga, vamos a cagar contigo Me ha vuelto a hacer eso Se han pasado con estos enemigos Mucho equipo Vamos a verlo Vamos a ver el equipo Que nos han dado A ver si hay algo Cascoderiz No Coraza de liga La tenemos Cazales Medias Medias de concha Medias de maya 88 Es que De defensa eteric Ya estoy bajando mucho Estas de concha Son las que llego Ya Para Para Bien Escarcela Para Allá Tiene que ir Muy bien Como Silvano Montes de cuero Magna Es mejor el selvático Que el magna Falta un no pon Bueno Ya estoy como Más o menos Gracias Me he visto morir Por un momento Menos mal Que habéis llegado a tiempo Voy ahora mismo A arreglar el transportador Hasta la vista Vamos a estar Misión cumplida Nos ha costado Dejadme ir a las minas ¿No? Esas Bueno Tampoco Pues no No me han dejado Ese ha sido El contenido De mis conversaciones Con los sumas Que acompañan a Amelia Es inconcebible ¿Cómo pudo Telecia Alcanzar tanto poder? ¿Cuál es tu conclusión Vidente? Las telecias Obtuvieron ese poder Por los elevados niveles De éter De la región En otras palabras Nuestra defensa Se debilita Y así comienza La resurrección De Viones Y Monado No pudo verlo Mi visión Está empañada Empeñada Sin embargo Habla evidente No es aún seguro Que Monado Nos traiga La destrucción Aunque mi visión Esté empañada Puedo vislumbrar Algo de luz ¿Sabes su majestad? ¿A qué luz me refiero? ¿Te refieres a Amelia? ¿Y al joven Shulk? ¿Será después de todo Digno de confianza? Calian Este es un momento Muy importante La ceremonia de investidura Debe tener lugar Lo antes posible Majestad Dado que los ministerios Ya están en la de acuerdos Quizá podamos saltarnos Algunas formalidades Cierto Pero aún así Debe ganarse La aprobación del pueblo ¿Me permitís sugerir La prueba del mausoleo? Primera consorte Ese ritual No se ha celebrado Desde hace generaciones No lo hemos necesitado Hasta ahora Y hasta la altura Del desafío Madre Un mausoleo Es peligroso Según los archivos Muchos candidatos Han aparecido Durante el ritual ¿La madre? Esa niña Se enfrentó A las telecias Y venció Profea Ciente De que es fuerte Además Si se descubriera Que ha deludido Tan responsabilidad Su reputación Sería Se resentiría De forma irreparable Propuesta Protesto La primera consorte Está en lo cierto El riesgo es grande Pero mayor es la recompensa La garantizada El efecto De nuestro pueblo Traer a Melia Su opinión También debe ser Escuchada Acepto Si debo liderar A los Entidas A pesar de mi sangre Mestiza Si soy la sucesora Al trono Aceptaré Todo lo que conlleva No espero menos De mi sucesora Perigoso Es el camino De la grandeza Esta será Tu reafirmación Ante Viones Si majestad No eres digna De ser emperatriz Ni ahora Ni nunca Alvis Alvis huele Algo raro Ahí O sea Yumea A lo mejor Es Claro dicho Mestiza Ella no es Mestiza Si fuera Madre Yumea Vamos Parece que Hemos cumplido Nuestra misión Shul Riki Cansado Riki Dorme en castillo Buena idea Volvamos a la capital Cuanto antes Mejor Vale Vamos a coger Mineral Me dan dos Eso he cogido Una Hasta que se seque Ahora se ha secado Bueno Lo vamos a dejar Aquí En esta parte Que llevamos Bastante rato El capítulo Espero que os haya gustado Este video Sabéis De darle like Suscribiros Y os espero En el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina